¿Pensaste que después de ver mi video de cómo hacer las invasiones podrías pasar a la siguiente sin ningún problema? Pues te equivocaste, muñito. Pero no te preocupes, aquí te traigo la segunda parte de la guía de cómo hacer invasiones. Antes de empezar se me olvidó decirles algo muy importante. Y es que supongo que mucha gente no sabrá dónde se encuentran las invasiones. No se preocupen. Para ver los iconos en la pantalla lo único que tendremos que hacer será utilizar esta habilidad que les estaré poniendo en pantalla. Y al usarla nos saldrá el icono de invasiones. Y ahora sí, ya podremos empezar. La invasión que haremos en esta guía será la invasión D. ¿En qué consiste esta invasión? Esta invasión consiste en que tendremos que acabar con 5 guardias. Estas guardias estarán repartidas entre todo el mapa y tendremos que ir a buscarlas. Una vez acabes con las 5 guardias, te te marcará una zona en el mapa. Esta es la zona de extracción para poder terminar la misión. Una cosa que acabé de mencionarles es que tú también puedes realizar invasiones con amigos. Pero recuerda, entre más aliados, más enemigos por acabar. Y una cosa, recuerda que si estás haciendo invasiones con amigos, en el momento de ir a la extracción, todos deberán de estar dentro del círculo. Ya que si alguien se queda por fuera, se quedará en ese mapa sin poder acabar la misión. Bien, has llegado a la última raid. Ahora solo falta completarla. Pero antes, vamos con la explicación. Para esta raid, lo que tendrás que hacer será matar a 6 NPCs. Esta invasión se parece un poco a la anterior, pero hay un detalle por el cual está a un nivel más arriba. Y es que, una vez matas a los 5 NPCs, el último NPC será un boss. Este NPC contará de 3 etapas. Cada etapa saldrá a flote cada vez que le quites una cierta cantidad de vida al NPC. Y asimismo, su barra de vida se regenerará. Así que tendrás que matarlo lo más rápido posible, si no quieres pasar un infierno dentro de esta invasión. Una vez mates al boss, tendrás que ir a la zona de extracción y así ganarás la invasión. Y así culmina esta guía. Pero no te preocupes, es la primera de muchas. Así que si quieres que haga otra guía, déjanos en la caja de comentarios y yo lo tendré en cuenta. Y ahora sí, como dijo DJ Khaled, Life is Roblox.